Este es el equipo de Science elegido en el draft, solo cuenta con una portera y ella es Nerea Bermudo, con 92 en parada, 91 en reflejo y 87 de tirada y saque, con 1 metro 70 de altura, una portera de gran nivel con buenas estadísticas y seguramente en quien depositará Science toda la confianza para cubrir la portería. El equipo solamente cuenta con dos defensoras y una de ellas es Leticia Méndez, de 1 metro 65 de altura y 31 años de edad, con 82 en pase, 80 en tiro y 77 en velocidad, fue la segunda elegida por el equipo y pareciera ser una jugadora con buena visión de juego. La otra defensora que eligió el equipo es Judith Sauvi, con 91 de tiro, 80 de velocidad y 75 en defensa, una defensora con buen número en tiro y con grandes posibilidades de que sea alguien con disparos desde larga distancia, que es muy importante en este campo por las dimensiones que tiene. Luego también pareciera ser una defensa muy firme, habrá que ver cómo se desempeña en el campo. Pasamos a la mediocampistas y nombramos a Mónica Brañas, una de las jugadoras más importantes que tiene el equipo, con 80 de pase, 77 en talento y 75 en defensa, fue la primera elegida en el draft y por lo que logramos notar en el video tiene bastante habilidad de juego con el balón. Podría ser una de las grandes estrellas de la Queen's League y por supuesto una de las grandes figuras de Science. Habrá que echarle mucho ojo en cada uno de los partidos y esperar a ver cómo se complementa con todas sus compañeras. Science en el mediocampo también cuenta con Aronei González, con 81 de velocidad y tiro, 74 en pase y 72 en talento. Otra mediocampista importante para el equipo, que pareciera ser muy veloz y desequilibrante y para mi punto de vista una muy buena compañera para Mónica. Mucho ojo a este mediocampo del equipo, porque Science también cuenta con Mireia Yucho, con 82 en pase, 78 en velocidad y 76 en defensa y talento. Otras jugadoras con buenas estadísticas y que ya en los videos se las vio muy bien complementada con Mónica. Habrá que ver qué pasa en los partidos. Y quien va a pelear su lugar es Lidia Ramassa, con 80 de velocidad, 76 en talento y 73 en tiro. Otra jugadora habilidosa con el balón y a su vez una mediocampista muy rápida e importante para cualquier equipo. Science cuenta con tres delanteras y una de las que más promete es Adriana Ruiz, con 87 de tiro, 75 en velocidad y 73 en defensa y pase. Una jugadora con buen posicionamiento y que podemos destacar de que es zurda, importante para aprovechar otros sectores del campo y que al parecer tiene una zurda muy potente. Otra delantera que tiene el equipo es Gabriela Morales, con 79 en velocidad, 78 en tiro y 77 en talento. Una delantera que deberá ganarse su puesto y por lo que logramos notar en los videos es muy comprometida con todo el equipo. Y tiene muy buena idea de juego, al igual que su compañera Salomena Balón, con 89 en tiro, 79 en velocidad y 76 en defensa. Otra jugadora con buen posicionamiento y que sabe proteger bastante el balón. Habrá que ver si se gana su puesto.